Smart Dispatch Smart Dispatch es un sistema de despacho desarrollado en la plataforma digital Hightera que cumple con el estándar DMR, Radio Móvil Digital, por sus siglas en inglés. Smart Dispatch está diseñado para usuarios profesionales de seguridad pública, transporte, servicios públicos y negocios. Smart Dispatch está diseñado para ayudar a los usuarios profesionales a lograr eficiencia en las comunicaciones, administración y despacho. Smart Dispatch puede administrar terminales analógicas y digitales. La compatibilidad analógica y digital permite a los usuarios utilizar los equipos análogos existentes mientras disfrutan de las funciones digitales avanzadas, asegurando la migración de análogo a digital de una manera fluida y rentable. El diseño modular permite a los usuarios desplazar aplicaciones a diferentes pantallas según sea necesario. Los usuarios también pueden ampliar y modificar las aplicaciones con facilidad. El sistema Smart Dispatch cuenta con un grupo de componentes que incluyen software de despacho, servidores, gateways y consolas. Todos los componentes están conectados vía IP y son compatibles con redes flexibles. Los usuarios pueden construir sistemas con diferentes dimensiones y topologías, tales como sitio único, multisitio o multinivel. Las topologías se pueden ajustar según los requisitos del sistema y la cobertura. Smart Dispatch utiliza la red DMR para transmitir mensajes y datos de localización. En comparación con otras aplicaciones de posicionamiento GPS basadas en GPRS, usted no necesita pagarle al operador, con lo cual podrá ahorrarse el costo operacional. Smart Dispatch soporta varios niveles de despacho. El administrador puede definir los privilegios de otros despachadores. Los diferentes niveles solo se pueden asignar a las unidades de radio seleccionadas y las diferentes funciones de administración son asignadas a un despachador específico. Smart Dispatch se caracteriza por tener funciones que incluyen despacho por voz, seguimiento GPS, mensajería de texto, administración de usuarios, gestión de alarma, informes estadísticos, administración de privilegio, interconexión PSTN y conexión de correo electrónico. Todas estas funciones bajo una interfaz del usuario final de fácil uso. 1. Despacho por voz En el centro de control, el operador puede despachar a los suscriptores mediante llamadas individuales, llamadas grupales y llamadas a todos. Todas las llamadas entrantes y salientes serán grabadas en el servidor Smart Dispatch. Todos los archivos de audio grabados se pueden buscar por fecha y hora, emisor o receptor de la llamada y reproducir con facilidad. Smart Dispatch innova con la fusión AudioLink, permitiendo a los usuarios realizar llamadas entre diferentes grupos, canales, sitios y sistemas para formar una comunicación transparente entre todos los usuarios de radio del sistema Smart Dispatch. 2. Seguimiento GPS Smart Dispatch puede arrastrar la ubicación de cualquier unidad de radio en tiempo real y mostrar la ruta en el mapa. Los usuarios pueden consultar la información histórica de ubicación de una radio, así como reproducir la ruta realizada por la misma dentro de un intervalo de tiempo específico. 3. Mensajes de texto Smart Dispatch Smart Dispatch es capaz de enviar y recibir mensajes de texto estándar. Puede enviar mensajes de texto a una radio o a un grupo de radios que se identifiquen por grupo. Smart Dispatch también es compatible con la mensajería fuera de línea, en cuyo caso el servidor Smart Dispatch pondrá en cola los mensajes que no se entregaron por falta de alcance o porque la radio está fuera de línea. Una vez que el servidor detecta que estas radios están en línea, se reenviarán los mensajes en espera. 4. Administración de usuarios Smart Dispatch es compatible con la administración de usuarios. La radio puede ser configurada para que envíe su estado en línea o fuera de línea cuando se encuentra prendida o apagada. Si el micrófono de un usuario no está silenciado, Smart Dispatch puede monitorear el audio recibido por la radio de manera remota sin tener que presionar el botón PTT. Smart Dispatch puede desactivar una unidad de radio en forma remota cuando ésta se utiliza en forma ilegal o cuando haya sido robada. La radio puede configurarse con una imagen o con un número de identificación para un manejo conveniente. 5. Gestión de alarmas Smart Dispatch está equipado con varias funciones de alarma, por ejemplo, la alarma de emergencia y la geocerca. Cuando la radio del usuario notifica una emergencia, el sistema Smart Dispatch disparará una alarma. La información sobre la ubicación de la unidad de radio que disparó la alarma aparecerá en el mapa. Los usuarios pueden definir regiones en el mapa como región de trabajo o región restringida. Esta característica puede ser habilitada en cada geocerca. Una vez que el usuario infrinja la regla de la geocerca, se activará una alarma en el centro de control y, en forma opcional, se notificará a la unidad de suscriptor mediante un mensaje. 6. Informes estadísticos Smart Dispatch puede generar diversos informes que satisfacen las necesidades comunes, tales como el informe de llamadas, informe de estado de radio, informe de seguimiento de localización, entre otros. 7. Administración de privilegio Smart Dispatch puede definir diferentes privilegios para los administradores y despachadores. Se pueden asignar áreas y funciones a cada despachador según sus necesidades. El administrador puede configurar las cuentas de los despachadores y definir las unidades y funciones que podrán controlar. El despachador solo podrá utilizar las funciones autorizadas. 8. Interconexión telefónica SIP Smart Dispatch es compatible con el protocolo SIP para conectarse con un servidor IP-PBX y lograr la interconexión de voz entre las radios y la red de telefonía pública PSTN. Esta característica permite que las radios realicen llamadas a teléfonos y viceversa. 9. Conexión de correo electrónico El servidor Smart Dispatch se integra con los servidores SMTP y POP3 y permite a los usuarios enviar correos electrónicos a la radio de un usuario desde cualquier cuenta de correo. La radio del usuario también puede enviar mensajes de texto a cualquier dirección de correo electrónico. Smart Dispatch La solución comprobada para una administración potente. 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 La solución comprobada para una administración potente.